Ser podcast. Y si no un pito, una pelota. ¿Qué está pasando? Buenas tardes, en primer lugar. Buenas tardes. ¿Alguien ha tomado una decisión aleatoriamente? No, aleatoriamente, ¿no? Bueno, en su cabeza. Unilateralmente, sí. Unilateral, perfecto. Y ha dicho, o como hoy, por emisión es el día 30 de diciembre. Sí. Dices el programa de fin de año, que digo no. El programa de fin de año sería mañana. No, porque el día 30 es uno de los días más flojos que hay del año. Sí, sí. No sé si os habéis dado cuenta, que al día siguiente es 31, pero el 30 dices, ¿vié esta mierda de día qué? Claro, claro. Siempre sobra. Es una espera, ¿no? Sí. Es una espera. Es un día colchón. Bueno, entonces, en este día colchón, todo el mundo lleva un antifaz, un gorrito, un pito. Yo digo, esto es el... Te da como una sensación de ir borracho, ¿verdad? Sí. Ponerte un cotillón. Sí, sí, sí. O sea, creo que tenéis más sensación de resaca que de borracho. Sí, puede ser, puede ser. Es como ya de bajón. Sí, 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 sí. Entonces, esto es veneno para la radio. Esto. Tú estás en tu casa y suena esto, por favor. ¿Tú qué haces? Apagas la radio. Claro. O pausas el reproductor de streaming. Esto es así. Sí, sí. Entonces, yo os pido que gestionemos esto de la mejor manera posible. Incluso nuestro compañero Oli se ha puesto un gorro ridículo a todas luces. Sí, sí, sí. Pero se contempla la ridiculez como algo divertido en estos días. Así que yo el primero, ¿eh? También. Sí. Bueno. Pues nada, feliz, feliz previo, feliz casi fin de año. Sí, 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 sí. ¿Vale? Qué año más bonito hemos tenido, ¿eh? Hoy es el día, es el sucarrat del año. Sí, es verdad. Es el día en el que, ¿no? Va rascando. Vascas un poco lo que queda de año y dices, a ver qué me queda por hacer. Pues ya nada, porque no te da tiempo. No te da tiempo, no, no. Entonces ya. Bueno, preparar el evento de mañana, en el caso de que tengas, gente en casa, 35 personas en casa. Sí. No es que no hay nada bueno, no hay nada bueno. Yo te conté que una vez compré una bombona de helio, ¿no? Para llenar globos con helio. ¿Ah, sí? Y me petó en la cara. ¿Qué dices? ¡Buah, amigo! Sí, yo lo contaba en este programa. No, y menos más. Sí, empecé a llenar helio y de repente hizo ¡Bum! Joder. Y salió como todo el helio de golpe. Sí. Y yo creo que... ¿Que se levantaron los muebles de la casa? No, no, no. Me quedé fascinado y creo que durante toda esa noche de fin de año la gente habló en un tono un poquito más agudo. ¡Ah, qué bueno! Todo el mundo... ¿Qué tal? Como una convención de pitufos, ¿no? Joder, qué bien, qué bien. Bueno, pues vamos a empezar porque además tenemos otra cosa para decir, para anunciar. Pero muchas... ¿Qué ruido hacéis? Hacéis como si estuvieran desenvolviendo. Sí. Se oye... Todo el rato. Bueno, porque tienen cosas en las manos que van a hacer. Esta gente no tiene culpa de nada. O sea, aquí el que tiene la culpa es el que ha decidido suministrar este material. ¿Ellos qué van a tener? Vaya mierda... Vaya mierda el cotillón. ¿No? ¿Verdad? Todas las cosas estas de plastiquete. Lo dicen los tíos que tienen juguetes en la mesa, ¿eh? Ya, pero... Cuidado, porque esto no te lo dice un locutor de toda la vida. ¿Pero no podríamos incorporar ya decoración de cotillón, pero que se pudiera guardar cada año? Sí, bueno, yo las guardo, ¿eh? ¿Pero cómo vas a guardar estas mierdas de sombreros de cartón asqueroso? Hombre, que no, hombre, que no. No, hombre, no. Eso el año siguiente parece diógenes. No, yo cojo los antifazes, le meto la gomita, chupo la puntita. No, hombre, no. No. Yo chupo la puntita. Tú chupa la puntita que eso nunca te va a hacer daño. Ya. No ha pasado nunca malo después de que alguien diga chupo la puntita, pero... Le meto la gomita otra vez por el agujero. Si se ha petado el cartón, ya no. No, hombre, no. A veces he puesto celo. Eso, una mierda. Hazlo bueno, haz un antifaz bueno de estos venecianos, bueno, gástate 35 pavos, pero 10 para toda la vida. De piel, ¿no? De piel curtida, ¿no? Y un sombrero de ese, de mierda, un cono de mierda, pero como el del mago Merlín. Muy bien. ¿Vale? Y celebras el fin de año bien y lo guardas luego en una caja. Materiales nobles, ¿no? Eso es. Hostia, qué buena idea. Tanto tiras, todo esto para la basura luego. Eso es un nincho de mercado, ¿eh? ¿Nincho? No, nicho. No, yo le llamo nincho. Nincho es en catalán que es ninchul, pero si dicen en castellano nincho, la gente cree que hablas mal. Bueno, pues yo digo nincho y me entienden en la zona de la franja. Minto, minto. Vamos a empezar el programa, venga. Vamos allá. La cadena Ser y el terror presentan Nadie sabe nada. Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero. ¡Venga! 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 ¡Da la cara! ¡Da la cara! ¡24! ¡Lo va a molar todo! Sí, porque el 23, vaya añito, ¿eh? Sí, llevamos unos cuantos que... ¡Madre mía! Vaya derrape de años llevamos, ¿eh? Bueno, oye, derrape, antes de que se estropee más la cosa... Sí. ...que ya empezó estropeado. Debo deciros, en estos momentos, pon la música de gala. ¿Qué ha pasado? Pon la música de gala. Vaya programa hoy, ¿eh? Sí. Un culo que no me cabe un alfiler. De esos que se recordan toda la vida. ¡Madre mía! Hoy, 30 de diciembre. ¿Qué ha pasado? Por emisión, ¿eh? Por emisión. De 2020... ¿Qué año es? ¿23? Todavía. Hoy... ¿Eh? Vamos a realizar el programa número... Cuando suene el cerdo, se cambiará la pantalla que tenemos detrás. Tecnología punta. ¡Madre mía! Inteligencia artificial. ¡Madre mía! Cerdo artificial. ¡Madre mía! Es el programa número... ¡400! ¡Aquí está! Gracias, muchas gracias. Esto lo habían puesto al revés y en vez de 400 será 004, que es el hermano tonto del espía. Oye, ¿quieres soplar tu...? ¿Los dos? No, ¿podrías soplar con la nariz? Sí. Me parece una... ¿Quieres que sople con otra parte de mi cuerpo? Que a lo mejor no se apagan las velas, ¿no? A lo mejor es todo lo contrario. Yo te las acerco, ni te muevas. Venga. Atención, Berto se prepara. A ver si sale producto, ¿no? Es que es lo que estaba pensando. Estoy un poco resfriado. Qué programa más sucio. Que luego hay que comérselo, ¿eh? Vale. Luego hay que comérselo. Comprueba... Llevará... Llevará topping. Llevará glaseado. Comprueba la cañería. Haz un... Tú ya no estás si ha producto o no. Bueno... Azul. Es que hay muchos recovecos, siempre queda... Madre mía. Eso tiene que ser como el tren de la bruja, ¿no? ¡Uy! Ha sido aplaucero. Venga. Venga, va. ¡Sí, señor! ¡400 para... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Sí, señor. Muchas gracias. Además, Panetone, que me gusta mucho el Panetone. Sí. Que el Panetone tiene como una corriente de detractores ahora. No. Hace unos años que hay una serie de imbéciles... No, no, no. Diciendo... Es que el Panetone a mí... Panetone de ti, ¿qué? No, no. Y yo te puedo decir... Lleva mantequilla el Panetone para... Madre mía lo que lleva. Y te puedo decir... Ahora que... Claro, yo he presentado la gala de Michelin. Yo me codeo con la... Con la élite, ¿no? De la cocina. Puede ser que no sepas con quién te codeaste. Porque he notado una pausa muy limitativa. Sí que lo sé. Porque estuve tres horas ahí recibiendo cocineros. Claro. Eso no lo ha vivido nadie. Ayudando estrellas, ¿no? Parecían ninjas. Un ninja. No. Que se está hablando de que Cataluña... Sí. Perdón, ¿eh? Cataluña está adoptando el Panetone como un producto local. Se está haciendo un nombre en el mundo del Panetone mundial. Sí. Como ya hizo con los macarrones. Muy bien. Porque los macarrones... Muy bien, me cago. La madre que me va a parir. La madre que me va a parir. Panetone. Panetone. O Panetone. O Panetó. ¿Por qué no le ponemos Panetó? Panetó. O Panetó. Sí. Vale, pues que sabemos de Panetón. Panetó. Panetone. ¿Dónde está? Panetone. Panetone. En catalán, Ones. ¿Dónde está? No te entiendo. Es que no te entiendo. Bueno, pues... No te entiendo. Panetó. Panetó, sí, sí. ¿Dónde está Panetón? En catalán. Panetó, Ones. Panetone. Panetone. Ah. Sí. Bueno, venga, vamos a seguir. Venga, vamos a seguir. Sí, sí, sí. Madre mía, es que hacer humor lingüístico es tan jodido. Bueno, tengo que decir dos cosas. Una, agradecer muchísimo en este final de año, sabes que se ha puesto de moda, que el operador de streaming Spotify te da un, te envía... Rap. Rap, exacto, que es el resumen de lo que más has escuchado y tal. Sí. Nos han mencionado mucho, así que muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Vale? A mí me han enviado un rap que me ha petado la cabeza. Sí. ¿Por qué? Porque el Spotify de mío me lo usa mi hija. Ah, claro. Entonces, ¿qué me sale que Andrea Buenafuente escucha? Pues los Manel... Bueno, los Manel no tanto. ¿Cómo se llaman? ¿Ocas Grasas? Sí. Todos los grupos de mi niña. Ah, muy bien. O sea, en Spotify España creen que a mí me gusta esta música, que también. Sí, sí. Pero claro, como la escucha más ella... El otro día una mamá del cole me dijo que, por lo que sea, le había dado por escuchar todo Nadie Sabe Nada en los últimos tres meses, que le dije, hostia, vaya... Sobredosis, ¿no? Vaya putada también. Sí. Y claro que el Spotify le había enviado un mensaje diciendo, mira, es inaudito lo tuyo. ¿Ah, sí? Sí, sí, le había dicho, eres como la oyente máxima de Nadie Sabe Nada. ¡Guau! Y me dijo, me gustaría ir al programa. Y le dije, es imposible. Claro. No... Y si hay una lista de espera, puedes morir y no venir. Sí, 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 sí. De 15.000 personas. Algunas fallecidas, pero no las movemos como homenaje. Como homenaje de cocina, sí. Sí, sí, sí. Vale, que... Pues que muchas gracias por eso, ¿vale? Y luego tengo algunas notificaciones. No, a la gente, eh. Ah, vale. Pero te miro a ti por educación. Ah, pero vale, vale. Es que me has señalado, he dicho muchas gracias por eso, yo no he hecho nada. Sí, ya. Muchas gracias a las personas que nos escuchan. Y ahora necesitaría una música como más de redacción informativa. Bueno, diré lo informativo. ¿Te has preparado el programa hoy, eh, puta? Bueno, sí, como llevábamos días sin grabar. Sí. Bueno, me he preparado. He mandado cuatro tweets. Vale, vale. Bueno, bien, bien. Tampoco es la preparación, pero... No, 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 no. Eh, va, 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 va. ¿Sí? Vamos, venga, vamos. En el programa 400, Andreu, ¿se han preparado algunos contenidos? No, no, no. No me gusta, no me claveo muy... Informativa, pero informativa de qué? ¿Como para un formativo infantil? Sí, sí, sí. No se lo toma en serio. ¿Qué? ¿Qué ha pasado con Peppa Pig esta semana? Informativa de verdad. Peppa Pig. Soy Peppa Pig. Esto sí. Sí, sí. Sí. La información en Nadie sabe nada, con Andreu Buenafuente. Buenas tardes. El hombre Michelin. Sí, muchas tardes. No sé si me gusta, sí, sí, me gusta, sí. Bueno, me informa Cruzpec, eh, Cruzpex, perdón, por Twitter. ¿Por redes? Por Ix, Twitter, yo le llamaré Twitter toda la vida y ya está. ¿Qué? Que dice, oye, Buenafuente, que Jeff Bridges tiene un Oscar y me adjunta foto con el Oscar de Bridges. Ah, qué bien. ¿Sabes qué? No, hombre, porque yo dije... ¿Qué bien es esto? Porque yo en un programa dije que había soñado con Jeff Bridges, que su mujer es de granullés, ¿sabes? Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Vale? Y dije, el actor maldito. Y tú dijiste, el actor maldito, eh, sí, bendito, sí. Porque yo hablo así, ¿no? Pues fuera imbécil. Como si fuera tonto. En tu cabeza. Y yo, sí, que no tiene un Oscar, pero es muy bueno, tiene un Oscar. ¿Vale? ¿Vale? Luego dice Daniel Navarro, viendo el último programa, Berto Romero propone una nomenclatura nueva para la película, una peli de 3 horas 30 minutos. Sí. Vale. Y como Buenafuente Apostilla, que dura tanto... Muy largometraje, dije yo. Sí, claro. Yo dije en su momento, son tan largas que se te olvida qué ropa llevas puesta. Son tantas horas en el cine, sin verte a ti mismo, que bueno. Dice, propongo el siguiente nombre. ¿Qué trajemetraje? ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Hala, chaval! ¡Qué trajemetraje! ¡Hostia! Luego lo estropea, porque dice, amante para vosotros y toda vuestra familia. No tiene que meter la familia en esto. No. Me parece bien. Bueno, sí, Daniel Navarro, ¿vale? ¿Qué más tengo? ¿Qué trajemetraje? ¿Qué trajemetraje? ¿Vamos a ver un qué trajemetraje? Claro. Me gusta muchísimo. Está guay. Dice Sara Warhol. Nadie se me ha dado. Esta pregunta es para buena oferta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te has buscado todo tuits? Sí. No, no, no. Me los voy a buscar para ti. Perfecto. Búscatelos tú. Búscatelos tú. No, no, perdona. Perdona, perdona. Fin de año, tío. Sí, sí. Dice... ¿Estos son tus propósitos de año nuevo? ¿Anularme como persona? Sí, sí. Dice, por su amor a la dormición, que me encanta el concepto. Sí. Andreo, por tu amor a la dormición, la pregunta es, ¿es la siesta el yoga ibérico? Y a lo que yo contesto, por supuesto. Por supuesto. El mejor... El mejor... Para ti y para esa persona, ¿el yoga es dormir? Sí. No habéis hecho nunca yoga, ¿no? No, hombre, no. Vale, vale. Ya lo sé, pero... Se ve que el yoga cansa, ¿eh? Sí. Coño, sí cansa. ¿Y qué haces después del yoga? Dormes. Bueno, o no. No, no. Pues sáltate el cansancio y ves directo a la proteína. Mi mujer hace yoga y lo hace a veces antes de cenar y después del yoga cena. ¿Ah, sí? Sí, ¿eh? ¿Qué te crees? Que el yoga... Haces yoga y caes muerto al suelo. Sí, sí, sí. Es como el golpe de la muerte de Kilville, el yoga. No, 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 no. Y hay un yoga, además, que te lo hacen en caliente, que se ve que eso es la hostia, ¿eh? Sí, hombre. Yoga caliente, ¿eh? Yoga caliente. Sí, hot yoga. Hirsham. 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 ¿Alguien lo sabe? En una puta sauna. ¿Alguien sabe cómo? Sí, sí, sí. Hirsham. ¿Alguien hace Hirsham? Hirsham. ¿Alguien hace Hirsham? Hirsham. 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 Mira, se está apartando del micrófono como si la atacara una cobra. ¿Cómo te llamas? Vikram Yoga, creo. ¿Te llamas Vikram Yoga? Qué casualidad, hablábamos de eso. Sí. No, es Vikram. ¿Me levanto? Sí, por favor. Pero soy muy alta. ¡Oh, oh, oh! No pasa nada. Dice, me levanto. Pero soy muy alta. Bueno, también tenéis derecho a levantar. Sí. Pues te han dado... Te han puesto un cucurucho en la cabeza, eh. También. Pareces un hada buena hoy, eh. Sí que eres alta, sí. Eres alta. ¿Tú practicas? No, yo no la practico. Ah. Pero existe. ¿Cómo se llama? Sí, Vikram. Lo que no quieres decir es tu nombre, visto que hay... Julia. Ah, Julia. Julia Vikram. Gracias, Julia. Dice que está muy bien el Vikram. Te ponen una temperatura, como una sauna. Sí, eh. Y la gente sale, pero bueno, deshidratada. Sí, sí. Empiezas a sudar y entonces puedes adquirir mejor las posturas esas del yoga, que son el gato mustio. Sí. El perro enfermo. ¿Tienen nombres así? Gato escaldado. Sí. Gato escaldado. La serpiente pelándose. Sí, sí. El bebé, eh. El bebé cagando. Sí, sí. Hay muchas cosas, sí, sí. Bueno, oye, otra más. Dice... Ya termino, eh. No, hombre, no. Ojalá dura esto todo el programa. Bueno, bueno, mira, 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 mira. Voy a vincular lo que es la siesta, la dormición, con un informe. Traigo un informe. Muy bien. Traigo un informe. Por favor, música. Los adultos que duermen en la siesta podrían tener un cerebro más grande. Ah. Es un informe que acaba de salir. Pues todo encaja contigo, eh. Sí, sí. Dormir regularmente, una pequeña siesta durante el día es bueno para el cerebro. Sí. Y ayuda a mantenerlo más grande durante más tiempo. Tienes que controlar eso porque te puede petar el cráneo, ¿no? Es de la Universidad College de Londres. Sí, la Universidad de Misco también, eh. Perdona, Universidad. Mis cojones. Bueno, hombre. El cerebro más grande, ¿qué necesidad tienes de tenerlo más grande? Pues dice que la investigación ha descubierto que... ¿No hay hipercefalia eso o algo? Pues sí. Dice que las siestas cortas durante el día retrasan el proceso de encogimiento del cerebro. Porque, por lo que parece, con la edad se va como una pasa, se va... ¿Ah, sí? Sí, el cerebro primero es esponjoso y como muy guay, pero luego ya se va quedando. ¿Tú sabes que lo interesante del cerebro no es que sea grande, sino las circunvoluciones que tiene? Correcto. Los pliegues. Los pliegues. O sea, lo que hace que seamos más listos, no todos, ¿eh? Sí, sí. Es lo arrugado que está. Ah, vale. No la masa. O sea, un tonto lo tiene como acharolado, ¿no? No tiene pliegue. Es como un testículo, es todo plano. Ya, ya. Vale, vale, vale. Dice, bueno, no obstante, se recomienda que las siestas sean de menos de media hora. Ya estamos jodiendo... ¿Eh? No, no. ¿Eh? Claro. Empezabas bien y... Pero si somos... Lo hemos hablado mil veces. Sí, sí. Una siesta larga te resetea. No. A mí no. No es contraproducente. Yo, mira, yo me hago siestas que parto el día en dos. Mal, mal, mal. Pero literalmente. Mal, mal, mal. O sea, vivo un día por la mañana. Mal. Duermo tanto que luego, para mí, empiezo otro día. Mal. Me ducho, me afeito. Dice, es que no me da el día. Pártelo. Tu sensación... Parte, no me da la vida. Pártela. Tu sensación es que has vivido... Que vives dos vidas. Sí. Más cortas que las del resto de la gente. Bueno, suficientes, ¿eh? Vale, vale. Yo con un día de doce horas ya tengo, ¿eh? Pero tú también... Y es que tienes que hablarlo todo. Sí, ¿eh? Tú también te despiertas por la noche. Así es verdad. Tú haces... Lo mismo que durante el día. Haces pausas para dormir. Sí. Durante la noche haces pausas de vigilia. Sí, exacto. Eso me lo has contado. Sí. Te comes galletas por la noche. Como galletas, sí. Bueno, va, que no salga de aquí, ¿no? Pero... Porque a veces, no sé, no me hago el chulo. Y digo, voy a hacer un... ¿Cómo es eso? Ayuno intermitente. Voy a hacer... Hoy hago ayuno intermitente. Y a las cinco hace... Que estoy en la mesa comiendo a mi familia, y yo como un perro... Me dicen, ¿no quieres? Yo no, no, cago yo. No, no. No lo necesito. No lo necesito. ¿Que no lo necesito? A las cuatro y media de la mañana... El estómago... ¡Ay! ¿Tú sabes desafío total? Sí, ¿eh? Que le sale a uno... Le sale como Jordi Puyol. Jordi Puyol de la barriga. Jordi Puyol va a revolver en Marte. ¡Tien ganas, tío! ¡Tien ganas! ¡Tien ganas! Pues a mí me sale un Jordi Puyol hambriento, y entonces... No conozco. ¡Oh, Dios mío! No conozco. Hasta mi perro se queda asombrado. En la penumbra del comedor. Dicen... ¡Dios mío! Por lo tanto, podríamos decir que parto un día en tres. Y esa sensación de estar haciendo ilegal cuando comes por la noche, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. La casa en silencio y tú comiendo y pensando... Es que estoy rompiendo una regla. Estoy rompiendo algo. Claro, claro. Pero luego... Lo hago tanto y tan bien que puedo dormir después, ¿eh? Joder. Yo me tomo un café con leche y una galleta y vuelvo a la cama. Porque también digo a las cinco dónde voy. Hombre, hay gente que va a trabajar, ¿eh? No hay que ir a ningún... ¿Sabes que hay gente? Sí, hombre, sí. Pero yo no tengo este horario, ¿no? Bueno, claro. Estamos hablando desde el privilegio, absoluto. Desde el privilegio. Una persona que puede decidir en su día que a media tarde duerme tres horas... Claro. ¿No? Sí, 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 sí. Que tú puedes decir, es que esto es buenísimo para la salud. Y hay gente que dice, sí, pero no es muy bueno para la supervivencia económica de mi familia y vía. No, tres horas tampoco, ¿eh? Una horita... Pero esto, bromas aparte, es cuando yo curraba de noche, hombre. Tenía el programa diario. Claro. Y ya venía como con la cadena salida, me levantaba pronto para el cole de la niña. Yo no descansaba bien. Es verdad. Y dije, yo me meto aquí un tal... Y ya te digo, empiezo el día, me afeito, pongo la radio... Te afeitas porque te vuelve a crecer la barba en esa hora. No, no. Porque igual no me he afeitado por la mañana. Entonces, me duchaba, me afeitaba... Sí, sí, mi día empezaba a las cuatro de la tarde. Qué bueno. Una putada, porque en invierno ya se empieza a hacer de noche. Y pensaba, ostia, parece que es telecírculo por alártico, ¿no? Pero bueno, por lo demás, bien. ¿Hay erección por la tarde también? Perdón. ¿Erección, has dicho? Igual que hay erección matutina, ¿la hay vespertina? ¿Al salir de la siesta? ¿Caballete puesto? ¿Moto aparcada? No, ya te he entendido, ¿eh? Vale, vale, vale. Al ir a trabajar, pues ya no le daba yo cancha a esa... No digo que le des cancha. Digo si el cuerpo, al entender que has dormido, también dice buenos días. Bueno, el músculo se estira, ¿no? Sí. Como los gatos. Como los gatos. Puede ser, puede ser. No es músculo, ¿eh? Lo de la polla. Ya, ya lo sé. Va, hombre, va. Si fuera músculo, estarían los gimnasios llenos. Ya, ya, claro. Es cuerpo cavernoso, ya lo sabemos. Claro, ya lo sabemos. Oye, para terminar, a Majo dice por Twitter. Ay, qué Majo. ¿Sabéis que ahora en casa, atención, ciencia? Cada vez que hablamos de ciencia, alguien grita en su casa. ¡Ciencia! ¡Ciencia! Y todos movemos la cabeza compulsivamente. Vamos a hacer el último ciencia del año. ¡Ciencia! ¡Ciencia! ¡Ey, ya! ¡U, ha! ¡U, ha! ¡Hala! ¡La tía Enriqueta en el colisionador de hadrones! ¡Me he tocado! No sé. No sé, no sé. Es que no tenemos contenido, ¿no? No, no hay contenido. Vale, eso ahora ha sido la cabecera. O sea, vale, pues muy bien. Vale, ¿tienes más contenido? Ya está, ya está, todos mis contenidos. Vale, pues muchas gracias. Soy increíble. Bueno, gracias a ti. ¿Tú tienes algo? Yo tengo algunas cosas que me he apuntado. Por ejemplo, en el aeropuerto el otro día que iba a Bilbao a actuar. Sí. Estoy en el aeropuerto tomando un... Sí, estamos viendo a Berto en el aeropuerto. Mira. ¡Vamos a volar! ¿Qué puerto me toca? ¿Qué puerto me toca? ¡El cómico! Berto Romero llega con sus maletas. Buenos días. Al aeropuerto de Barcelona. Se hace unas fotos con sus seguidores. Y pasan los controles. Me va a tocar el aleatorio, me va a tocar el aleatorio. Ha manipulado usted bombas cada día, amigo. Siempre Berto con sus cosas. El control de seguridad obliga a dejar su revólver en la bandeja. No puede volar con un arma, Berto. Bueno, me canso. Sí, yo también. Vale. Estoy tomando un café y llega una dependienta. Sí. ¿Una camarera? ¿Camarera del café? Camarera de mi amor. Dice... ¿Usted ha pedido siete cafés? ¡Hostia! Que te vio... ¿Usted ha pedido siete cafés? La miro con cara de no, de... No, digo, no, no, claro que no. Dice... Esa es una broma. Y se marcha. Hostia, hostia, qué broma más tonta, ¿no? Sí, ocho de la mañana, eh. Me gusta un poquito, eh. ¿Ha pedido usted siete cafés? No. Era broma. Es broma. Vale. Siguiente anécdota. Eh... ¿Has tenido virus intestinal? ¿Me lo preguntas a mí? Sí. Ah, porque es que te lo preguntaba la camarera después de los cafés. Pues tomes esto y verá. Va a cagar con cuidado. Esto lo mata. Lo mata. Va a cagar al quitrán, ¿no? ¿Has tenido virus intestinal? Eh, no, 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 tío. Tocó madera. He tenido otros virus de resfriados. Pues yo tuve esta semana... Porque hoy, aunque estemos celebrando el fin de año, hoy para nosotros es uno de diciembre. Pues el 28 de diciembre... Sí. Me pilló un virus intestinal de 24 horas, pero como te digo, 24 horas... Sí, sí. Doblado. Por arriba o por abajo. Campana. Ding, dong, ding, dong. Arriba abajo. Sí, 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 sí. Y se ve que hay una... Lo que se llama una pasa. Una pasa, sí, sí. Esto te tranquiliza. Sí. No sabemos muy bien por qué. Tú estás mal y alguien te dice, no te preocupes que hay una pasa. Y tú... Hombre, claro. Bien, bien. No moriré, no moriré. Claro, imagínate que dices, tengo virus intestinal y la gente dice, la primera vez que escuchamos algo así. Claro, entonces te preocuparías más, ¿no? Ocurrió uno en el año 1902 y falleció. Sí, sí. No, pues no, es una pasa. Es una pasa. Todo el mundo está igual, dicen. Que no es verdad. Todo el mundo está igual, ¿eh? Pues cómo... Pues mira, ¿sabes cómo me di cuenta yo de que había una pasa y que estaba siendo bastante agresiva? Cuando escuché en el colegio de mis hijos a dos personas que trabajan en el colegio diciéndole una a otra. Le dijo la siguiente frase. Ha habido que pedir el doble de serrín que otros años. ¡Oh! Hemos tenido que pedir el doble de serrín. He dicho ha habido, que no se debe decir. Sí. Yo mismo me corrijo, ¿eh? Hemos tenido que pedir el doble de serrín que otros años. Solo dijo eso. El serrinómetro. Y yo ya vi, o sea, ¿el serrín para qué lo usas? Ya, ya, ya. Para secar el vómito. Imagínate lo que era esa escuela. Dios mío. ¡Joder! 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 Pues ya está, a partir de ahora, una pasa se medirá. Se mide en serrín. Por los metros cúbicos de serrín. Dicen la deforestación. ¿Por qué será? Por los vómitos. Ya. El vómito está acabando con la flora y la fauna. Bueno, pues con este titular nos quedamos. Cuando vayáis a vomitar, os lo tragáis. ¡Sí, hombre, va! ¡Va, va! ¡Por favor! ¿Qué queréis? ¿Es eso o el planeta? ¿Qué queréis? Hombre, no. Así morían las estrellas de rock de los 70. No me jodas. Borren esa imagen. No, no, pero en serio, ¿qué queréis? Borren esa imagen. ¿Árboles? ¿El planeta? Sí. ¿O no? ¿Que lo limpien? No, no, para adentro. Merendola. Toda para adentro. Hacemos una pausa y volvemos un momento. ¿Por qué? Porque hay que hacerla. Esto es una emisora de radio también. ¿Ves? Esta es la señal. Así como hora 25 tiene. Aquí tenemos. Llena la urna de Samante. Envía tus preguntas, dudas, reflexiones a internet. ¡Sole! Esto es nuevo. Esto es nuevo. Esto es nuevo. ¿Qué pasa? Esto es nuevo. ¿El qué? Aplauso a la entrada después de publicidad es nuevo. Ah, sí. La primera vez que ocurre. Es que este público es muy bueno. Esto que habéis hecho es la primera vez en 400 programas. Ya te he dicho yo que este programa será para enmarcar. Si es que se puede enmarcar el audio, ¿verdad? Vale. Otra cosa que te quiero decir, que me ocurrió el otro día. Venga, a ver. ¿Es bien contado? Sí. La otra también lo era, pero bueno. No te he querido cortar. Como... Siete cafés, siete cafés. No me has querido cortar de la misma manera que yo he hecho cuando has leído tweets. Sí. Oye, siete cafés... Ah, sí que me querías cortar. No, no, sí. Siete cafés me parece un buen nombre para un programa. Siete cafés. Para un podcast en el que el reto sería dos personas metiéndose siete cafés uno y siete el otro. Joder. Y a ver... No, no. Y a ver qué pasa. Y acabar el podcast... ¿Sabes? Cambio climático. ¡Sí, puta! Cambio climático. Y yo digo, ¿qué haces cojones? La gente como... Transmitirías algo que no se ha trabajado en audio. Pues déjalo en el cajón de ideas que no se han hecho nunca y por algo será. Vale. Me apartó una persona que quería pasar. Sí. Estaba yo dentro de un grupo de gente. ¿Dentro hasta qué nivel? Quiero decir... Bueno, formaba parte de un grupo de personas. Como una melé. Como una melé de rugby. Sí, pero no un grupo de tal densidad como para que la persona que me hizo lo que voy a contar a continuación tuviera que recurrir a eso. Vale. O sea, ¿no eras como un dictador rodeado de su equipo de seguridad para que nadie le pueda disparar, por ejemplo? Evidentemente no. Vale, vale. Una imagen. Quiero decir que no era una cantidad de gente con una densidad tal que tuvieras que hacer lo que me hizo esta persona a mí. Ah, vale. Vino por detrás y me agarró por los dos hombros. Oh. O sea, una mano en cada hombro, o sea, en cada lado del cuerpo y como si estuvieras moviendo una caja. Hizo así, me movió como medio metro. Sí. Y pasó. Oh. Fue tan agresivo. Oy, 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 oy. Fue tan disruptivo y tan, para mi gusto, excesivo que me quedé helado. Claro, no había famoseo ahí. No, 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 no. Porque por el cogote. Yo te conocería, pero la gente normal no. ¿No? Bueno, ¿y qué quieres decir? Que al ser famoso... A este famoso lo voy a mover como... Bueno, pero... Como merece. Nos hacen cosas. Como un bulto. ¿Qué es lo que es? Pero a los famositos nos hacen cosas. A mí otro día una señora mayor... ¡Ay, Andreu! ¡Ay, cómo estás! Me empezó a tocar las tetas. Y que yo le dije, señora, ¿esto le das la vuelta de género? Esto es terrible. ¡Ay, qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Ay! Dice, oye, oye, que estás fuerte. Sí, ¿eh? ¿En serio? Te lo juro. ¿Te palpó? Sí, bueno, en el hablar, esa gente que toca hablar... No, a ver, no. ¿No le dijiste nada? Bueno, al final sí le dije, por favor, no me toques más. Me está violentando. ¡Ay, qué gracioso! No se dio cuenta. Bueno, pues... Pues lo que te digo, me agarró así tal cual y me apartó. Me quedé de lado. La gente que estaba conmigo también me miraron como diciendo, ¿ha pasado esto? Ya. Y tal como lo hizo, pasó, se encontró con otro grupo y lo volvió a hacer. Le iba haciendo eso a la gente. Oh. Iban moviendo a las personas. Todo lo que se interponía en su línea. Como se ordenara a su despensa. Ya, ya, ya. O sea, él no podía variar su trayectoria, sino todo lo que había en medio lo tenía que ir apartando, ¿no? Pero que podía... ¿Qué ha pasado? Que no se oye. Ah, pero que podía pasar que se establecían huecos suficientes. Joder. Pero él dijo, no, yo muevo a la gente... Y no le dijiste nada. Me quedé tan helado que no pude. Ya, ya, ya. Y luego me lo dijo un amigo, me dijo, a mí también me ha pasado. Me lo ha hecho a mí también. Está haciéndolo a todo el mundo. Sí, lo hace mucho. Pasa por esta calle y hace esto. ¿Yo? Es un señor que vive aquí. ¿Pero cómo se hace eso? Bueno, no, no. ¿No te parece...? Sí, 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 sí. Me parece increíble. Vale, pues ya está. Siguiente anécdota. Bueno, si alguien tiene algo que contar, por cierto, que lo haga, ¿eh? Sin ningún problema. Siguiente anécdota que tengo apuntada. Venga. Otra vez vive aquí. Otra vez. Una señora. Espérate, espérate, hombre. Vale. Una señora. Esta la conoces ya. Viene, se me queda mirando y me dice, ¿es tu padre o es tu tío? Digo, ¿cómo? Digo, ¿cómo? Dice, ¿es tu padre o es tu tío? Yo ya lo veo venir. Sí. Porque cuando la gente me pregunta por un supuesto familiar, normalmente eres tú. Claro, claro. Sí, sí, sí. Digo, a ver, ¿quién? El Andreo. El Andreo. Digo, señora, ¿pero cómo va a ser mi padre? Digo, ¿cómo va a ser mi padre? Y dice, ah, entonces es tu tío. Sí. Digo, ni es mi padre ni es mi tío. Dice, no somos familia. Y dice, no, sois iguales, 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 iguales. Y se va agarrándose la cara y diciendo, iguales, iguales. Qué disgusto, ¿no? Pero ¿cómo va a ser mi padre si tienes diez años más que yo? Bueno, hay algunas etnias que a lo mejor procrean con diez años, pero esto es una etapa superada. Yo con diez años, en principio, no. Como el primer semen, ¿no? Sí, sí, sí. No entremos en detalles. Vale, vale. Me parece maravilloso. Ah, pues a mí me dicen, ¿no ha venido tu sobrino? Digo, no, no ha venido. O sea, yo no los quito del error, ¿sabes? Me gusta mantener eso. No, no está bien. ¿Y tu sobrino dónde está? Digo, está en Barcelona. Ah, va a dar recuerdos, ¿eh? Entonces, nos mantenemos ahí, que si broma, que si no. Vale. Y última cosa que tengo ya apuntada, y hasta aquí llega todo el guión que tengo para hoy. Venga. Fui a ver a... No sé si has vivido nunca esta experiencia. ¿Sabes que mi hijo mayor juega básquet? Sí. Está en una liguilla de básquet. Muy bien. Juega muy guay, todo muy bien. Mi hijo también juega básquet, pero no juega muy bien. Pero no pasa nada. Pero yo no lo planteo como una competición. No, yo tampoco. Simplemente te estoy dibujando un marco en el que... Sí. Yo tampoco, pero perdimos 86 a 14 otro día. Pero no me lo planteo como una competición, ¿eh? A las 7 de la tarde en un parque de noche. Bueno, la cuestión es que entré en un pabellón donde se habían estado jugando partidos de básquet de chavales adolescentes durante todo el día. Ya. ¿Vale? Ya sé por dónde vas. Entonces iba un partido, otro, otro, otro. Durante todo el día se estuvo realizando este deporte en este pabellón. Claro. Cerrado. No te lo crees. No te lo crees. O sea, de verdad, no te lo crees. Eso es como abrir un microondas, ¿no? Pero una cosa de... Una destilación. Oh. Del... O sea, no era ni sudor ya el olor. No, no. Era suero, ¿no? Era como... Es que no soy capaz de describirlo. Pero estaba en el aire. Estaba en el aire, estaba en la ropa, estaba... El suelo. Era casi espeso. Ya. Joder. Era una cosa que hasta... Era hasta agradable. Sí, ¿eh? Porque era un olor tan distinto. El olor de la vida. Bueno, la vida abriéndose en paso, ¿no? La vida es así. Sí, sí. Feremona. Hasta aquí la anécdota también. Muy bien, pues muchas gracias. Claro, tú también con tu nariz pues debes captar más matices. Sí, ¿eh? No, te entran los niños del día anterior también. No, a ver. Quiero decir, si ha quedado agua. Te ha gustado un poco, ¿eh? Te ha gustado. Bueno. ¡Vamos a seguir! ¡Venga! Bueno, es el momento para que si alguien en el público tiene algo que decir, se manifieste. ¡Atención, hay una persona que quiere colaborar! ¿Cómo te llamas? Me llamo Javi. Hola Javi, ¿cómo estás? Pues mira, había pensado que ya que es el programa 400, estamos a día 30 de diciembre... Correcto, correcto. Pues quizá para el final despedir como las campanadas, Andreu siendo Ferrán y Berto, el señor de los pólipos. Sí. Podría ser. ¿Pólipo Man? Pólipo Man, sí. Bueno, 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 no está mal, no está mal. Las campanadas... Sí, como si hiciera una puerta del sol, ¿no? Una puerta del sol. Claro, una puerta del sol con dos personajes, Ferrán, Adrián y... Vale, que eres guionista, ¿tú? Bueno... Tienes ideas de estas, ¿no? Sí, se me ha ocurrido. ¿Te gustaría meternos la mano por el culo para...? Que somos tus putos muñecos. ¿Qué, José Luis? Vale, oye, no es mala idea, no es mala idea. Vamos a hacer una transmisión desde la puerta del sol, que de hecho, de hecho, creo que hoy se hacen transmisiones así. O sea, hay un canal... Hay un simulacro, hay un simulacro. Que no es Neox, Neox. Ese canal donde ponen la que se avecina todo el rato durante 30 años, que están emitiendo hasta los ensayos de la que se avecina. Vale. Pues ahí hoy se hacen unas campanadas Neox. Bueno, es muy lógico que un canal especializado en la que se avecina dé las campanadas del día antes. Claro, claro. Ha sido sutil, pero no ha estado mal. Ah, qué bueno. No ha estado mal, ¿eh? Qué cabrón. Qué cabrón el tío, ¿eh? Un caberno, ¿no? Vale, muy bien, muy bien. Queda anotado. Nos avisáis un minutito antes y hacemos la conexión de... Un minuto, no. Un poco más. Bueno, un poquito más, sí. Vale. Adelante otra persona cárnica. Hola. Bueno, que yo estuve en San Jordi cuando cayó la pedregada. Hombre, mítico. Mítico. Sabes que llevas el antifaz, ¿no? Si lo sabes, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Es que se ha levantado como una superheroína. Hola, yo estuve en la pedregada. Yo salve de morir. Sí. ¿Qué tal? Y bueno, cuando empezó a caer la pedregada, todo el mundo la estampida y yo me acerqué al escenario y Oli me tiró un pollito de goma. Oh, qué bien. ¿Tienes un pollo de ese día? Tengo un pollo de ese día y no es el descabezado. El pollo de San Jordi. Qué bien, qué bien. Un pollo de San Jordi. Pollo añejo, pues te lo podemos firmar, ¿no? Sí. Te lo firmaremos, si te parece, cuando acabe el programa. Porque es muy ingrato para la radio escuchar a gente firmando, porque casi no suena. Casi no suena, sí. Sí. O tienes tú que retransmitir. Vale. Estoy firmando. Bueno, al ser un pollo, sí, ¿eh? Porque vas apretando... Bueno, yo estoy harto ya de innovación audio... Muchas gracias. Y luego tengo un regalito. Ah, sí, qué tonta, para que traes nada, sí. Ah, yo tengo uno. ¿Eh? Yo tengo uno. ¿Para mí? No, para los dos. Ah, joder, no sé cómo gestionar esto. Es uno que decíais que os gustaba mucho y que a tu hija no le gustaban, entonces no lo teníais en casa. Espérate que me desplazo con la unidad móvil. Bueno, estoy viendo un dinosaurio de esa marca que nos gusta. He quitado, le he tapado la marca. Hombre, 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 hombre. Pues la marca esa como alemana que se llama Freier. Hostia, pero esto vale una pasta, eh. Y es el que mueve la mandíbula. Es el que mueve la mandíbula. Papísimo, papísimo. Mira, mira, mira. Ay, uy, uy, uy. Tengo uno en casa, muy parecido, se le rompió la mandíbula y se le ha quedado la cara tonto. ¿Sí? Mira, mira cómo bebe la mandíbula el dinosaurio. Muy bonito, muy bonito. España es una dictadura. ¿Lo ves o no? ¿Eh? Bueno. Muchas gracias. ¿Lo has pillado o no? Sí, muy sutil también. Y Berto, a ti te había grabado un pendrive con señores limpiando cristales, que sé que te relaja mucho. Y fuego y con la música de Blue Velvet. Pero no lo has traído. No me ha dado tiempo de enseñar la producción. ¿Con la música de Blue Velvet? Que no trabajas tú. Si luego sí, eso te lo digo. ¿Trabajas? ¿Eh? ¿Trabajas? No. ¿No trabajas? ¿Ves? Si está de dos horas, te lo recomiendo. Perdona, que es que... Oye, muchas gracias. Como estoy aquí en el follón, no lo he entendido muy bien. Sí, que dijiste que... ¿Me has grabado imágenes de gente limpiando cristales? ¿Limpiando cristales? ¿Con qué música? Blue Velvet. Ajá. Guau. Mira, voy a hacer una performance que es... Me relajaba mucho. Sí, muchas gracias. El dinosaurio se está comiendo un cagane. Muy bien. Que sería un poco la foto actual del mapa político español. Muy bien. Muy bien, muy bonito. ¿Te parece bien o qué? Muy bonito. Vale, muy bien. Me ha gustado mucho. Y tu regalito. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te llamabas? Eva. 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 Gracias, Eva. Bueno, mis amigos Javier y Bárbara. Sí. Amigos que tú conoces también. Sí. ¿Tú lo conoces? Sí. Fueron a Londres y nos han regalado esto para nadie sabe nada. Ah, qué bonito. Mira, yo ya lo he abierto, ¿eh? Sí. Yo ya sé lo que es. Es muy guay. Un paquetito y es un aparato que hace sonido, pero esta pareja son muy elegantes, son gente con mucho... Hombre. Mucho tacto. Hombre, hombre. Y es una cajita... Qué ilusión me hace. Yo tenía uno de estos. ¿Sabes lo que es? Sí. Esto es un reclamo para... Aves. Pajaritos. Pajaritos. Vamos a quitar todo el sonido. Oye, y esta... No se sople. Esta pastillita... Te cuento. La pastilla no te la comas, por favor. Ah, vale. ¿La solución final? No, no, no. ¿Es por si no va bien el experimento? Vale, vale. ¿Y entonces cómo va? Ah, sí, hombre. Es precioso, ¿eh? Es muy bonito. Porque este no trabaja el agua ni nada, sino que la fricción del tornillito. Exactamente. Precioso, ¿eh? Según aprendes tú, es una ave u otra. Por ejemplo. Merlo. Merlo. Sí. ¿No es Mirlo? Mirlo. Ruiz Señor. ¿Eh? Ruiz Señor. No voy a decir un pájaro bien, ¿vale? Ah, muy bonito, tío. Me encanta. ¿Ves? Gracias, Javi y Bárbara. Habéis hecho feliz a André un rato. Y la pastillita... Y esa pastilla... Parece ser que es que... Espera, ¿tengo el micro mal que se corta? Sí. Pues esa pastillita en realidad es un líquido que cuando se seca lo que lleve dentro eso... Sí. ...se puede usar para darle una nueva vida. Para lubricar. Para lubricar. Anda. Entonces, guárdatela... Guau. Para cuando se acabe eso, o si un día lo quieres, pues te untas el líquido en... Ya. En el culo. Hombre, si lo pongo como supositorio... Sí. Sí. Ya sé que el tema es un poco desgradable, pero... Todas mis ventosidades podrían sonar a pájaros. Entonces, yo creo que también es una experiencia... Un reclamo para culos. Exacto. Vale, vale. Pues muchas gracias, Javier y Bárbara. Ay, qué muy bien. ¿Ves? Regalito. Ya tengo regalito. Pero que es para los dos. Ah. ¿Cómo que ya tengo regalito? Déjalo ahí en la mesa. Pero esto tiene muy mal compartir, hombre, ¿eh? Sí, hombre. Ah, pues nos dejamos aquí para el programa, ¿no? Claro, para el programa. Venga, muy bien. Pues vamos a seguir. No hemos cogido ni una pregunta de la urna. No. Que me parece una buena metáfora del programa 400, ¿eh? Bueno, déjame, ya que estamos aquí... Es verdad que es raro porque es 30 de diciembre y ya pasa mucho tiempo, pero en la semana en la que estamos se está emitiendo el otro lado, la serie que hemos hecho para Movistar Plus. Ah, sí, sí, sí. Mi compañero Andreu y yo. Sí. Y está teniendo muy buena comida. Muy buena. Está siendo muy bonito. Déjame agradecerlo. Sí, ¿a quién? A la gente, coño. A la gente, la gente, sí, sí. Que es para la que se hace la serie. A la gente, la gente. Y se está celebrando mucho el papel de Andreu. Sí, sí, la verdad. En los mismos términos con los que se celebra cuando yo hago una serie y está bien, que es, oye, pues está muy bien, pues haberla hecho Alberto. Sí. Pues la gente está diciendo también, oye, pues el Andreu está muy bien. Sí. Esperábamos una mierda, pero no, está muy bien. Entonces, quiero celebrar que somos la serie del año. Soy el actor ahora, soy el actor, ¿eh? Somos la serie del año de noviembre. ¿Sabéis que cada...? ¿Sabéis que...? Gracias. ¿Sabéis que cada mes hay una serie del año? Hombre. Vale, vale, vale. Hay 12 series del año. Ah, vale, 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 vale. Perfecto y todo el mundo contento, ¿no? Eso es. ¿Notas algo raro o qué...? Que te has quitado las gafas y según tú eso ya es ser actor. Le ha cogido como una manía que es que si él se quita las gafas es actor. Sí, la verdad, la verdad que sí. La verdad es de que sí. Sí, sí. Bueno, cuando preparé este papel... ¿Es una entrevista? No. Ah, no, no. Ah, vale, vale. Yo ya había acabado. Perdón, como hicimos tanta promoción, he pensado que seguía la promoción interna. No, muy contento. La verdad, me lo he pasado muy bien, ¿eh? Vale, pues ya está. Me lo he pasado muy bien. Nada, dicho y agradecimiento hecho. Perfecto. Vamos a los últimos minutos del programa. No debe quedar mucho. ¿Quieres que hasta como homenaje a las personas humanas...? ¿Cuánto queda? Que tenemos que hacer las campanadas. Uy, 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 no, no. Nueve minutos queda. Venga tiempo. Escucha, eh. Y luego la gente dice, no coges ninguna. Y algo de razón tienen. Bien, vamos a ver. Ay, qué musiqueta, ¿no? Hay una tarjeta de Merry Christmas. Oh. Que dice, Feliz Navidad y próspero año 2024 para Alberto. Alberto, ¿eh? Alberto, muy bien. Y Andreu y todo el equipo del Nadie Sabe Nada y que Baltasar reparta Samanté a toda vuestra familia. Os desea la familia Ramos MBA. Muy bien. Un Christmas. ¿Quiere música? Sí. Y me suena esta canción. Sí, sí, sí. Está por aquí la familia, ¿no? No han innovado, no han innovado. Gracias, familia Ramos. Un Christmas. Un... Mira los Ramos. Gracias. Veo que pone familia Ramos MBA. Es como un cargo. Sí. O una empresa, a lo mejor. Es una empresa. Es el apellido de mi mujer. Ah, se llama... ¿El apellido es MBA? No. MBA Barracus. Es MBA. Ah, MBA. Hostia, vale, vale, vale. O MBA, como le llamo yo. Ah, vale, vale. Ahora ya lo entiendo. Pero hay una E. No, no, MBA. MBA, es africano. Es de Guinea Ecuatorial. No te acordabas de dónde es tu mujer, ¿eh? No, mi mujer no. Es mi suegro. Ah, pues... Gran suegro, que lo quiero con locura. Un suegro MBA. Perdóname, no me quiero meter, pero por lo que tengo entendido, en Guinea está en África. Sí. Vale, vale. Incide con lo que yo he dicho. No, no, pero que mi mujer es española. Es mi suegro. De padre... De ascendencia africana, guineana. Correcto. MBA, me encanta. Muchas gracias, familia MBA. Hostia, me gusta MBA. Vosotros. Me encantaría llamarme Andreu MBA. Me encantaría, de verdad. Pero si tienes buena fuente, que es un apellido flipante. Bueno, pero es muy largo, muy largo. Yo me reconcilié de mayor con el apellido. Primero me daba un poquito de cosas. Por eso le ponías al programa BUMF. ¿No? Que siempre has querido... BUMF. BFN. Trabajo en BUMF. BFN. Era para las matrículas. Así ya tenía la matrícula. Muchísimas gracias, amigos. Gracias, muchas gracias. Lo clásico siempre funciona. Siempre funciona. Oye, dice Susana desde Ciutadilla de Menorca. Plantea un tema, he preleído, bastante inquietante. Dice, quería saber si a vosotros también os pasa que cuando queréis decir teléfono, os sale reloj. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Sí, hombre, sí. Pero... Es muy habitual. No, pero si digo móvil, no me pasa. Sí. Y no soy la única, ¿eh? Sí. Yo cuando quiero decir móvil digo fandango, como a todo el mundo. ¡Ja, ja, ja! Samanté del bueno para todos. Bueno, pues esta chica se ve que ha hecho un estudio de campo en Menorca. Sí. Y mucha gente dice eso. Pues no sé si es un problema menor. ¡Pásame el rolo! ¡Pásame el rolo! ¡Ay, el teléfono, perdón! No, no me ha pasado nunca. Bueno, esas pequeñas... Hay unos cruces de cable, ¿eh? que en las cabezas de las personas. Vaya, y cada vez más. Vale, vale. Mira, Maritere desde Sittard, en los Países Bajos. Hombre, Sittard. Sittard es un instrumento. No, pero es Sittard. Ah, pues entonces no. Entonces no. ¿Alguien que normalmente ronca al dormir, si se desmaya, también ronca? Esta es la respuesta. Espera, espera. Te voy a hacer la secuencia. Mira, mira. Cuando empieza... Cuando empieza a dormir, el ronquido sabes que es creciente. El ronquido se retroalimenta del mismo. Cuando uno empieza a roncar, empieza así. Primera media hora. Pero ya sé que el cuerpo dice, joder, puedo, puedo crecer. ¿No has notado eso? Y te sale un burro, ¿no? Y luego al final de la siesta ya es... Madre mía, Andreu, tío. ¿Qué es? ¿Cómo se te ocurren estas cosas? ¿Qué es eso, eh? ¿Qué es eso, eh? Sí, sí. El otro día, o sea, tú no lo sabes, pero viniste, volviste de Madrid a Barcelona en el AVE. Sí, ya lo sé. Con... Con Javi y Alberto, los directores de la serie. Veníais de promo. Sí. Y me contaron que, sin tú saberlo, te pusiste a dormir. Y ronqué. Y los conciertos de la 2, ¿eh? Mira, sois una panda de cabrones todos. No, me dijeron que había una señora a tu lado que no daba crédito. Ya. Esta estrella de la televisión... Sí. Me está dando el viaje, eh. Ya, ya. Sí, sí. Pues el otro día, también en un viaje, mi querida esposa, tan graciosa siempre, me hizo unas fotos, me hizo unas fotos que yo parecía con la boca, pero bueno, papanatas, eh. De verdad. Y me la enseña luego. Dice, mira, el amor de mi vida, eh. ¿Cómo cambia la cara cuando duermes, eh? Joder, eh. Se desconfigura. Se desconfigura la cara, eh. Sí, sí, sí. Es terrible. Bueno, vamos a las campanadas. Venga, campanadas. Del Nadie Sabe Nada. Para estas campanadas necesitaremos un poquito de ambiente, no mucho de... ¿Vale? Venga. Perdona, perdona, es que no saben qué hacer. Sí. No, perdona, perdona. Dice, necesitaremos un poco de... Y veo a la gente cara de... Hombre. Que quiere que hagamos. No. Que quiere que hagamos. No el ruido total. No el ruido sonido total, porque todos no se entenderán las transmisiones. ¿Pero qué quieres que hagan? Pues que estén por aquí. Pero que les obligas como a murmurar cosas. Sí, ya verás, porque es una transmisión. Ahora vamos a conectar con Ferran Adria. Vamos por capas. Quita la música, vamos a ver qué quiere André con el público. Mira, yo voy a decir, adelante Ferran Adria. Entonces Ferran está en un sitio... Sí. ...donde hay una gente a punto de celebrar las campanadas. ¿Y qué haces? No se lo entierro, eh. ¿Eh? Pues si yo ya entiendo lo que quieres hacer. Es la gente la que no lo entiende. Pues hacemos unas pruebas de volumen. De volumetría. Volumetría. Venga. ¿Qué quieres? A ver. Demasiado. 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 En cine se falsea. Sí, porque él ahora de cine entiende mucho porque ha hecho una serie. Mira, se quitan las gafas. A ver cómo es. No me he hecho mal. Muy bien. De repente alguno puede hacer... Uno, dos... A ver. Mmm... Vale. Sí, me gusta, me gusta. Tenéis que calcular vosotros mismos la cantidad de gente que pita. Sí, me gusta. Es una autogestión de la farra. ¿Vale? Pensabais que iba a ser pasivo esto, ¿no? Pues no. Pues no. Vea, conectamos. Adelante. No. No. Bueno. Bueno. Buenas tardes, amigos, oyentes, ahora... En el micrófono. Estamos en la Campeonada, bueno, del... 2023. Estamos con Profesor Pólip. Buenas. Buenas. Buenas noches. ¡Buenas noches y felicidades! ¡Bueno, bueno! Estamos en el mercado de Santa Caterina de Barcelona. Nosotros trabajamos en mercados municipales, en productos, proximidad, kilómetro cero. Oiga, oiga. ¡Kilómetro cero! Perdóneme, ¿eh? Es que a mí no se me escucha. ¿Eh? ¿Qué es tú? Oiga, hablo usted tan alto que yo. No, es que es una transmisión, ¿eh? Yo no puedo gritar. Pero, doctor Poli... Yo no he gritado en mi vida, no sé cómo grito. Si quiere lo intento. Voy a intentar gritar. No, grite, no, grite. Voy a intentar. No, grite, grite, grite. No, 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 no. No, que se va a mirar. Me cagaría. En esta transmisión... Me cagaría. Escúchame, cagaría. En esta transmisión de la campanada de Mecola Santa Catarina de Barcelona, en el Mercado Municipal, producto de kilómetro cero, lo que vamos a hacer, usted va a hacer la campanada. No, 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 no. ¿Se me escucha? Uh, me he tomado siete cafés. ¿Se me escucha? ¿Dónde? En el Headquarters. Se me escucha. Hostia, estoy súper fino hoy. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué he venido? Bueno, vas a venir... No, 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 no. ¿Ha venido para hacer un transmisión? ¿Qué vamos a ir con la gente? Bueno. La gente está esperando ya, ¿no? No, 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 no. Oye, déjame hablar. Solo quiero decir que... Feliz año a todo el mundo. Sí, bien. Y que tengan una buena entrada de año. Vale, pero no. ¿Le gusta mi vestido que me he hecho como la pederoche, o no? Es un de cocinero, pero con los pezones abiertos, ¿vale? Y por detrás, mira por detrás. ¡Uy, madre mía! ¡Eh, culo de poni! Bueno, culo de poni. Culo de poni. Culo de poni. Vamos a empezar. Venga, va. Usted hace los campanadas, yo le apoyo con el cerdo. Clon, 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 clon. Estos son los cuartos. Cuartos. Están sonando los cuartos. ¡Uno! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, oje, y oje. ¡Feliz 2024! ¡Feliz 2024! ¡Maréu, no! ¡Eh, por favor! ¡La madre que me parió! ¡Hasta luego, eh! Acabas de escuchar Nadie Sabe Nada. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la Cadena SER y en la plataforma que prefieras. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 12 del mediodía. Acabas de escuchar Nadie Sabe Najase. Acabas de escuchar Nadie Sabe Najase. Gracias.